He tratado de no pensar en ti, como si nunca hubieras pasado por mi vida Siguiendo los consejos de mis amigos, mujeres, tragos y otras cosas más Regreso de madrugada todos los días, y desde que entro en el ascensor No importa si estoy solo o acompañado, me aprieta algo en el pecho, es la misma herida El problema es que te amo, como nunca nadie amé Yo que siempre he dejado, es porque nunca había amado, con un amor así tan bravo Yo necesito más de ti, que del agua para vivir Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti, que del sueño para dormir Yo necesito más de ti, que cualquier cosa para vivir Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Es igual que cerrar los ojos frente al sol, su luz es tan fuerte como este amor Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti, que del aire para respirar, tú eres la vida de mi vida Te buscaré aunque sea en el mismo infinito Pero volverás a ser mía Porque te amo